Hace ya 36 años nació una de las sagas y franquicias más importantes en la industria de los videojuegos, que junto a sus increíbles y memorables historias, nos llevaron por mundos y caminos que siempre quedarán marcados en nuestros corazones y que forman parte de nuestra infancia, adolescencia y hasta adultez, esperando que lleguen a la vejez con nosotros si es posible. No podría referirme más que al increíble y legendario Zelda, que en este mes de aniversario te tengo 6 datos que tal vez, solo tal vez no sabías. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Fue Shigeru Miyamoto quien nos regaló esta magnífica historia, creando el mundo de Hyrule y dándole vida a uno de los personajes más icónicos que existen en el mundo de los videojuegos, al buen hombrecillo de verde que no hablaba para nada, el simple y valiente heroico Link. Es el encargado de defender a su mundo siempre que este se encuentre en peligro. El primer juego de Zelda fue lanzado para la NES y en él, Link debía conseguir las 8 piezas de la trifuerza para rescatar a la princesa Zelda. Después pasaron otros títulos, y uno de los que más se recuerdan y que acrecentaron el legado del videojuego fue el majestuoso The Legend of Zelda Ocarina of Time. El cual obviamente cimentó algunas bases para el género. Hoy en día la saga ya cuenta con más de 15 entregas, teniendo a Breath of the Wild como Zelda definitivo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6 El origen de la obra maestra. Como te mencioné, Miyamoto es el genio detrás de toda esta obra maestra que es el mundo de Zelda, y su origen nos lleva hasta la infancia del mismo desarrollador japonés, que así como muchos, creció sin tener una televisión en su hogar y tampoco contaba con juguetes para ponerse a jugar. Entonces lo que él solía hacer era explotar los alrededores de su casa, encontrándose con muchos lugares interesantes, y un día encontró un sistema subterráneo de cavernas. Fue ahí donde todo comenzó, y es por eso que el juego se diseñó como un RPG con mazmorras, gracias a esas exploraciones de niño. Número 5 The Legend of Zelda no era el título original. Originalmente el videojuego tenía por título de Hero Fantasy, ya que el atractivo principal o el objetivo en el que se basaba el juego era explorar el reino de Hyrule, por encima de cualquier misión. Así como Miyamoto exploraba su mundo en la infancia, The Legend of Zelda era el subtítulo que tenía, pero la popularidad que tomó en Estados Unidos, llevó a que The Legend of Zelda como mejor la conocían, se quedara, ya como título principal de la franquicia, eliminando el original. Número 4 La inspiración para crear a Link. En caso de que no lo hayas notado, algo que es muy notorio, es que Miyamoto se inspiró y se basó en Peter Pan para crear a Link. De ahí su ropa verde, sus orejas puntiagudas, al ser un niño sin padres y que está siempre junto a un hada. Shihiro lo ha externado en varias ocasiones, entonces no se le puede considerar como un plagio, sino como un homenaje al niño de nunca jamás. 3. Homenaje a la saga de Star Fox En el juego de Legend of Zelda Majora's Mask se le hace un pequeño homenaje a la mítica saga de Star Fox, la cual es otra de las sagas más famosas de Nintendo. En el título al desbloquear algunos códigos mediante trucos se puede obtener contenido del juego pasado, Ocarina of Time y también aparece una nave Arwing de Star Fox en una miniatura oculta que dispara y vuela. 2. ¿De dónde proviene el nombre de Zelda? Seguro te habías preguntado alguna vez de dónde provenía el nombre de Zelda, pues no es más que el nombre de la esposa de Scott Fitzgerald. Ella sirvió de inspiración a Miyamoto, que quería una princesa rodeada de halo de misterio y que además el nombre sonase bien. Quizá debamos permitir que se salve a sí misma, si puede. Como dato extra, el actor Robbie Williams decidió llamar así a su hija, esto por el gran cariño que le tenía al videojuego. Esto lo llevó a que Nintendo lo utilizara junto a su hija para promocionar la consola portátil Nintendo 3DS con el juego de Zelda. En la mayoría de los juegos de Zelda es normal que Link despierte en un sueño, esto podemos verlo en títulos como A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, The Wind Waker o Skyward Sword, por mencionar algunos. Esto podrá interpretarse como el despertar del héroe. Dime lo que opinas, ya conoces algunos de estos datos, cuéntame cuál fue el que más te sorprendió y si tienes algunos más, déjalos aquí abajito. Estoy seguro que hay muchos más secretos que envuelven a esta increíble saga y su vasto universo. Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, dale like a la página de BosserGeek donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.